Escultura Radio, Ritmo 96. Regreso, parte final de Escultura Radio por Ritmo 96.5, calentando tu noche. Recuerda que estamos en vivo a través de YouTube por la cuenta de Escultura de O. Ahora le toca a la dama Somalia Castro. Señores, déjame ver porque lo tenía guardadito por aquí. Resulta que yo estuve viendo, obviamente, en uno de los mejores periódicos que tiene este país, dice, el nuevo diario, de que el gran hombre, Mark Zuckerberg, sorprendió a su esposa en el día de su cumpleaños regalándole una escultura. Sí, muy linda. De ella. Una vaina rarísima. Bella. Y a mí me surgió la pregunta de saber de ese regalo raro que tú le has dado a otra persona o ese regalo raro que tú has recibido de otra persona. Regalo raro. Espérate, Soma, ¿cómo era la escultura? ¿De ella misma? Sí, de ella misma. ¿Y dónde la van a colocar? En su casa. En su gran casa. En su patio. Ellos tienen espacio. Mi amor, ¿les regaló una escultura? Una gran escultura. Sí, pero una vaina bacana. A mí no me gustaría esa vaina. Ese es el mejor regalo. No. No, no creo. Una estatua de que mía, de que yo ahí. Y más de que azul, esa vaina está fea. Ni un cuadro mío tampoco. No, no, no. ¿No le gusta un cuadro? Ahora, si yo fallecí, que Dios me libre por todos estos años, y tú quieres honrarme y tú en el patio donde tú vives vas a poner la escultura, digo, bueno. En vida, de que mi amor, feliz cumpleaños, una estatua. Y no creo que ella la haya pedido tampoco. A mí me regalaron un jabón. A mí me regalaron un jabón. Un jabón. Es un angelito. Es un angelito. Un esprim. Un esprim me regalaron. No fue un angelito, un regalo. Mira, yo siempre me voy a acordar esa vez que Erika Delgadillo a mí me regaló. En un colegio de San Pedro, por cierto. Me regaló a mí, en uno de los regalos que iban dejando, me regaló a mí un jabón. ¿Te acuerdas de estos jabones que venían en un empaque que no era transparente? Era un empaque opaco. Y había algunos que eran como de frambuesa. Y tenían un olor fuerte. Oían buenos realmente. ¡Camey! Yo no estoy acordando de la marca. Había un jabón así. Que eran como rojo, morado. En los regalos regulares, los regalos periódicos que había que hacer antes de la fecha final del angelito. A mí me dieron una vaina de esas. Yo dije, esto va mal. Yo dije, esto va mal. Y uno no puede poner cara de los angelitos. Y yo la vida entera, al momento de regalar, yo me esmero. Yo no regalo nada malo. Si yo voy a regalar algo, yo mejor te... Si yo no puedo encontrar que te puedo regalar o lo que sea, o tengo un budget, yo te regalo un gift card. Del momento que yo pueda bailar. Eso es lo mejor. ¿Me entiendes? A mí una... Atención, Eric, tengo Amazon. Pero yo trato... Está bien, mi amor. Se puede hacer un regalo. Ahora uno hace su lista de Amazon y le facilita la vida. Pero lo que te digo es que yo siempre trato de esmerarme con los regalos. Claro, claro. ¿Me entiendes? Siempre. Pero regalarías una escultura. Pero déjame terminar, baby. Ah, dime. Que estoy hablando del regalo. Tú hablas de regalo raro. Yo regalaría una escultura. Si a la persona le gusta el arte y le gustan esas páginas, la escultura, yo regalaría una escultura. Tal vez no de ella misma, porque para mí es como... ¿Verdad? Es que ser narcisista. Pero una... No narcisista, pero para mí es como... Pero si una escultura, qué sé yo, de arte, y yo tengo los cubaltos para comprarla, y yo sé que le gusta el arte o lo que sea, yo le compro su maldita escultura. La vuelta es que al final del angelito, que siempre me hacen una pregunta, yo hablando me hacen una pregunta, la vaina es que al final del angelito, mi hermano, a mí me regalaron... Un jabón. ...una funda de bubalú. Ay, qué chulo eres. Un regalo raro. Y a quien yo le regalaba, yo le regalé una bag, pero yo hice como usted regalo en uno. ¿Y qué tú regalaste eres? Mi amor, en ese angelito yo regalé, porque era de San Valentín, yo regalé un peluche de todo el tamaño. Muy bien. ¿Me entiendes? Aparte de ese peluche, yo regalé una caja de lapiceros, unos lapiceros que eran más caros que el carajo, ¿me entiendes? Y también les regalé, ah, un cuaderno personalizado. ¿De las vidas? ¿Para que te gustaba la chica? No, que yo regalé un regalo a la gana. Yo le dije, papá, yo le dije, papá, papi, tengo un angelito, hay que regalar esto, 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 esto. Y el viejo mío, gracias a Dios, siempre me respondía y me resolvió. Pero mi hermano, cuando yo vi que en ese final de ese angelito, en el día del regalo, yo me regalé, yo me regalé, me regalaron esa maldita funda de bubalú, la profesora me hizo haciendo espaldas. Es abusadora, mira, eso es un abuso. Es abusadora. Ocho, cero, nueve, cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta, luego de ese podcast de Eric, ¿cuál es? ¿Están haciendo preguntas? ¿Cuál es la pregunta, Tomali? Ese regalo extraño, fuera de lo típico. ¿Aló? Que te sorprendió. Oye, ¿verdad? ¿Qué le está cayendo? Un aguacero. Nosotros aquí sin sentirlo. Cuídense, de verdad. El regalo bacano. Hay una frase que yo aprendí con mi pareja cuando la conocí, que dice, pacta non verba, he hecho no palabras. Yo agarré el regalo, el último regalo que le hice fue una cartera, que yo sé que ya le gustaba, y mandar que le grabaran esa frase en la misma cartera. Ah, muy lindo, muy lindo. Regalo extraño que te han dado. A mí me regalaron una vez una enamorada, un reloj, un reloj marca Citizen. ¿Eso es raro? Eso no es extraño. ¿Tú qué le decís que te regalaron ese reloj? Un reloj. Pero eso no es extraño. Eso es extraño porque no fue un Citizen, fue un Citizen. A mí me regalaron un reloj. Tú no estás entendiendo. Fue un Citizen. ¡Ese fue un regalo extraño, un reloj Citizen! ¿Qué es lo Citizen? La marca Citizen. O sea, la marca, la marca de la original, la marca original es Citizen. Ella no sabía. La copia, no, pero es que ella detuvo el precio. ¿Tú sabes? Ella dijo, ay, lo encontré y es que no lo ve. Eso como que tú encuentres una media Nike y 35 pesos en la guardia. Muy lindo esa réplica, como me dijo Somalia una vez, esa réplica. Buenas. Réplica, mi amor. Dime. Réplica, mi amor. Sí. Recuérdate. Hola. Ah, gente como tú. Rá. Ok. Regalo extraño. Una vez hicieron como un angelito y el primer día un diablito. Y la persona que me regaló era una amiga. Como yo no sabía qué era, ella me regaló una cabeza de pollo. De pollo a por el diablito. Una cabeza de pollo. Una cabezita bien bonita. Y del camino a la casa, yo le estuve diciendo a ella todo lo que es posible. ¿Cómo me regalan a mí? Diciéndole a ella de lo mal que yo me sentí y de que me hubiese encantado hacer un regalo malísimo también a esa persona. Y después, para ella recompensar, me regaló unos auriculares en el angelito. Y después yo me di cuenta que fue ella, tú sabes, yo me sentí mal. Ah, pero que era un diablito. Una cabeza de pollo. Hay gente que hace eso, te da un mal regalo para luego sorprenderte. ¿Qué te han regalado? Pero ven tu reacción. Bueno, un angelito una vez me regalaron unos, yo no, obviamente estaba en el colegio, y me regalaron unos portavasos donde tú pones los vasos para que la mesa no se moje. Tejidos, parece como que se los robó a su abuela. Ay, Dios mío. Y yo quedé. ¿Pero tú estabas en el colegio? Yo estaba en el colegio. ¿Y qué le hacen regalando el colegio portavasos? Como que tú eras una mujer. Se fue robado. Uno no pide en el colmado, como le pasó a él y con los bubalú. Uno se los roba de su casa. Se fue de la chiquita, la maldita funda de bubalú. Porque regálame la grande para yo durar seis meses. La del super, claro. No, la chiquitica, la que venden en el counter del supermercado, ¿verdad que sí? ¿Cuándo tú vas a pagar? Mira, tú me regalas, hija de tu maldita. Mira. Mira, lo que pasa es que esa niña, su papá, tenía una paletera. Y ellos no tenían muchos recursos. Ella dijo, bueno. Regálame la funda grande, paleta. Ay, hombre. Pero miren, a mí una vez estaba buscando incluso el nombre. Dos meses preparándose para esa cagada. Escúchame. Estaba buscando incluso el nombre. Ya, amor. Para mí, ya. Ok. Estaba buscando incluso el nombre porque se me había olvidado que a mí me regalaron un porongo. Qué demor. Sí, yo no sé si ustedes saben lo que es mate. Sí. Que es el té, como le llaman en Argentina. Ah, sí, sí. Sí, el mate es distinto. Ah, una cosa esa de tomar mate. Sí, el porongo es el envase con el sorbete ese de metal y todo. Y el filtro y todo que tiene el coladorcito para tomar mate. Son caros. Me regalaron uno de esos desde Argentina. ¿Nunca lo usaste? Ah, té. ¿A té verde, no? Sí, como té verde. Ah, té verde. Pero bien fuerte. Una hierba. Tiene un sabor fuerte. Tiene un sabor fuerte. Pero eso es porongo. Como la matcha. Ajá. No, no me sabe la matcha. Pues a ti. Más té verde. Ajá, eso es porongo. Esos porongo algunos son caros. Sí, sí, yo he escuchado eso. Son caros. Y lo tienes todavía, Cris. Sí. Yo tengo un fan que yo incluso intenté cambiar el regalo. No, no, pero él no quiso. ¿A mí qué fue lo que me regaló? Ah, me regalaron un videojuego, una vaina en un angelito también. Y a él le regalaron un saco de víveres. Ay, me gusta. Y yo le dije a él incluso. ¿Qué? Pero cuando yo le dije a ella a otra gente, se lo había cambiado. Y él dijo, ah, yo lo cambié el regalo con fulanito. Y yo, diablo. ¿Y qué juego era que tú lo ibas a cambiar? Era un videojuego. Yo no me acuerdo cuál era. Yo nunca fui de videojuego. Si me hubiesen regalado libros, yo feliz. Ay, ella seguro pensaba que se la estaba comiendo con su videojuego. Y al chamaquito les regalaron, no, porque yo después yo lo diré, yo lo diré, ese videojuego. Pero al chamaquito les regalaron un saco de víveres. Wow. Ese fue el mejor regalo que yo he visto en mi vida. De plata, wow. Mi hermana, ahí había plata, no había yuca, ahí había papa. Ahí había hasta piña, mi amor. ¿Qué? Hasta fruta había dentro. Mango de todo. ¿Le hizo el mercado? No, porque la familia de quien le regalaba a él, una muchachita, tenían fincas. Ah, recogió el fin de semana. Y el papá parece que dijo, oye, regala un saco de víveres a ese muchacho. Mi hermano, yo quería ese saco de víveres. Hola. Para que tú veas. Cultura. Hola, Joan. Bendiciones. Hola, ¿quién me habla? Milagrito de este lado. Ah, ¿cómo estás, Milagrito? Hola, Milagrito. Bien, gracias a Dios. Yo le voy a contar sobre de algo que yo estuve en la escuela, que hacía un angelito en San Valentín. Y a mí me regaló una amiga, o sea, no una amiga, sino un amigo. Me regaló una toalla y una vez me hicieron un intercambio de regalos. A mí me tocó regalar algo, un peluche, a un amigo. Y entonces el amigo me regaló a mí una toalla. Ah, míralo ahí, toalla. Pero de para la cara, ¿por qué? O sanitaria. Para allá, una toalla víctima. Puede ser. Pues así, ¿no? ¡Ah, no! Pues dura, pues de sanitaria. Oye, es regalo raro, ¿verdad? Sí, mi amor. Ok, bueno. Un diablito me regalaron una vez, un cien pies disecado. Un diablito. Y un regalo normal para mi empleado. Espérate, amor, un cien pies disecado. Ah. Un diablo, oh my God. Sí, para mi cumpleaños, me regalaron un retrato, que todavía lo tengo aquí, de Shingeki no Kyojin, de Attack on Titan. Ah, sí. Wow. Y en vez de el, tú sabes que el titán de Eren es como, tiene el pelo largo, pues ya lo hizo como una manualidad, como si fuera como mi rostro. Ay, qué lindo. ¿Con qué fue que lo hizo? ¿Cómo? ¿De qué fue que lo hizo? ¿Qué material? Yo creo que eso es papel crepe. Y con tu cara, loco. Sí, en verdad, pero está muy chulo. Si ustedes quieren, yo le mando una foto. Mándala. Mándala, mandala. Enamorada. Y si ella sigue haciendo eso, tiene el contacto, quiero una vaina de esas. 809-531-9650. Estamos aquí en el bloque final de Cultura Radio por Ritmo 96 en vivo a través de YouTube por la cuenta de Cultura de Oso. Somaili tiene una pregunta. ¿Qué regalos raros, cariño mío, que te hicieron? ¿O tú hiciste? Somaili, tú no has recibido regalos caros que no te he visto opinar. Es raro. Un culam. Un carro. Pero explícame eso, amor. Un culam por un carro. ¿De qué tipo el culam? El verde, el rosado. Yo no me fijo en eso. Obviamente. Pero, Somaili, ¿bajo qué contexto te regalaron ese culam? Que yo lo necesitaba, me lo regalaron así. Ay, sí, necesito yo. O sea, tú lo mencionaste. Ay, yo un culam. Y él dijo, toma tu culam. Exacto. ¿Y después tú tenías que dar el culam tuyo? Una recomendación, señores. ¿No puede echarle cualquier culam? No, mi amor. Tiene que ser el mismo culam siempre. No todos los culam son para todos los vehículos. Eso es verdad. No todos los culam. Eso lo sabemos. Eso es verdad. Eso estamos seguras. No todos te van a gustar igual. Abro paréntesis. Sí, no todos los culam son para todos los vehículos. Ni todos los vehículos pueden con todos los culam. Claro. Ok. Hablando en serio lo que yo estaba hablando, los culam. Sí, los culam. Que vienen siendo los refrigerantes. Bien. ¿Verdad que sí? Los refrigerantes. El señor le puede echar el verde y el rojo. Lo que pasa es que no todos los vehículos. Nunca los dos. O sea, están diseñados para diferentes tipos de vehículos, porque el refrigerante que lleva, por ejemplo, un camión, qué sé yo, de estos grandotes, no es el mismo que lleva tu vehículo. ¿Y qué culam yo llevo? Entonces, hay que ver tu vehículo, qué vehículo tú tienes. Quédense con un solo culam, señores, no se pongan a intentar. ¿Qué vehículo tú tienes? No vayan a dañar el motor. Ok, déjame unirme. Nunca experimente con más de un culam. Exacto. Utilice el mismo culam siempre. Y será feliz. Porque los demás culan pueden traer enfermedades. Trae problemas, trae problemas. Trae problemas. Que le dañen el calor. ¿Cómo así? El color. El color, el color. Realmente depende del calor, porque el refrigerante depende qué cantidad de calor maneja tu vehículo. Se calienta el culam. Claro, y cuando se calienta, déjame yo callar. No hay un tipo de carro que aguante dos culam diferentes. Puede. Dime. Porque hay diferente, hay una gama. Dios mío, aló. Se culan, dime. Dios mío, pero ustedes son fuertes. Yo soy loca con mi culam. Un algo raro que yo he regalado, una bolsa de café y un pote grande de cremola. ¿Y qué tú le dijiste? Si tú sabes con la café, muérete por qué. Y la taza. De cremola. De cremola. De cremola. Fue falsa eso. De cremola. Le salió su cremola ahí. Le salió su cremola ahí, muchacho ahí. Una vez que yo hice un regalo extraño, y fue que yo regalé unas papitas. O sea, la tipa decía, ay, me gusta la papita, y yo, está bien, te voy a regalar de cumpleaños. Yo regalé una papita. Mira, yo una vez hice un regalo. Una papita. Yo soy muy presto de atención. Y yo me considero, la modestia aparte, muy detallista. Entonces, esa persona no es de aquí. Entonces, me estaba comentando que cuando, que no sé cómo llegamos a hablar de los desayunos. Y me estaba comentando, yo cuando era chiquito me desayunaba, y esa vaina yo no la he vuelto a encontrar. Y tengo años, y aquí no lo venden, y eso es muy difícil. Me mencioné esa vaina en un idioma rarísimo, y yo, tarea para esta noche, entrarme en la red a buscar bendito conflé. Mi amor, yo lo encontré. El conflé tuve que ordenar en un sitio web, una vaina rarísima. Llegaron sus dos cajas de conflé, mi amor. Eso fue para esa persona, fue como que lo más. Es extraño, porque... ¿Era un conflé? ¿Qué conflé era? Tú no lo conoces, una vaina fuera de la galaxia. Entonces, oye, por ejemplo, si estamos hablando de algo normal, tú y yo, una conversación, tú no esperas que yo te voy a venir a regalar eso, porque no era ni siquiera una fecha especial. ¿Tú sabes cuál me regalaron a mí así? Muy bonito, Tris. El Captain Crunch de mantequilla de maní. Ay, qué rico. Cuando eso, bueno, no sé dónde está apareciendo aquí, pero en ese momento, aquí no lo vendían. Y me lo buscaron así, y me lo regalaron, y para mí eso fue un regalazo. Muy buena, chica. ¡Aló! Cultura Radio. Saludos, Cultura. ¿Qué tal? Otra vez. Yo tengo una respuesta que darle a Cris, algo que ella dijo cuando yo llamé sobre la razón de sobre que admiraba a Joan. Ah, sí, sí, dale, mírame. Yo me puse a leer, a ver el video, y Cris, mira, no es que tú hiciste, como que en qué tal la sociedad y esa cosa. Mira, una persona que tiene un programa de casi tres años, que tiene la capacidad de tener personas intelectuales, inteligentes, como todo lo que están ahí, ¿verdad? Una persona que es capaz de educar, aconsejar, atento a Cherchi y demás, ¿cómo tú crees que yo no podría admirar una persona que le ha enseñado tanto a tantas personas que se toman el tiempo de verlos en vivo, de ver el video y todo lo demás? Persona, Joan, por ejemplo, ¿verdad? Que es la cabeza de Cultura Jadera mismo. Bien, entonces, ¿cómo tú crees que yo no puedo admirar a una persona que tiene la capacidad de mantener durante tanto tiempo sin hacer un programa totalmente diferente, educar, divertir a sus oyentes, poner temas sumamente interesantes, poner temas graciosos como el mundo al revés y un montón de temas más? ¿Cómo tú crees? Dime tú. ¿Tú crees que Llevan es el único que produce este programa? No, pero es la persona... Mi amor, ¿te gusta, Joan? ¿Te gusta, Joan? ¿Te gusta? No te dejes llevar. No te dejes llevar. No te dejes llevar, que ella se siente... No, que es una persona con la capacidad de tener gente que puede componer y tener el arte de dar tantos maravillosos programas, no solamente yo no, porque llevan en la cabeza. Está bien, mi amor, pero yo quiero saber si él te gusta y qué tanto. No, no me gusta, sino que yo sé admirar y apreciar el trabajo de las personas. Gracias, mi hermano, gracias por esa palabra. Déjame yo traducirlo. Ah, gracias. Déjame traducirlo, lo que él quiere decir es que... Ya yo entendí. Todos ustedes... Estamos hablando aquí ahora... Voy Eric ahora, voy modo Eric. Regalo, ¿verdad? Abro, Eric. ¿Tú ves? Vienes boca. Porque tú eres... Vienes boca. Tú eres hilo conductor. Pero con su señor... Exacto, eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo. El que quiere controlar todo el mundo y nadie puede hablar más que tú, porque tú eres Jesucristo. Mira, yo no hablo nada. Dale ahí. Tú no puedes estar pidiendo tanto. Eso fue Dios. Entonces... Tengo un regalo por aquí que me dicen. El hilo conductor, él dijo, tantos intelectuales en cabina que tú puedas manejar este tipo de personalidad, incluyendo a Cris. Gracias. Es difícil, pero seguimos trabajando por ustedes. Gracias. Él nos dio eso, Joan. Y aquí todo el mundo aporta. ¿Qué regalo es? Sí, sí, sí. Tomás, es verdad, es verdad. Escúchame, escúchame. Me dicen por aquí, para mi cumpleaños mi marido me regaló una Barbie de mi princesa favorita, la Sirenita, y la amo. Adivinen el personaje. ¿Me voy a hablar? No. Boli. Sí. Ya. Lo la pegué, yo sabía. Aló. Qué bien, mira. Cultura. Oye, te lo mandé por WhatsApp, a tu WhatsApp. Oíste. Mira, Joan, aquí están diciendo que cuidado con tu culas. ¿Por qué se me han hecho ya? ¿Qué hay, yo? ¿Qué quiere decir el diablo? No, pero qué bueno. Están acechando. No, pero qué bueno que yo he dado el mejor regalo que yo he recibido de la noche del día de hoy. Oye, pero ese muchacho tiene derecho también. Está bien, pero a mí lo que me da es lo siguiente. Mi amor, este no es el segmento. El segmento no es agradecele a Joan o agradece a tu persona de favorito. O sea, él llama siempre fuera de... O de desahogo. Vamos a hacer un día un segmento de desahogo para los oyentes. Pero quería decirlo. No quería dejarlo. Escríbenme por DM que esta mujer se pone en celosa. ¿Buenas? Dime. Ahora viene Zora, atento a mí, y le baja a Joan de esa nube. Joan, déjame pagar. Bájame de la nube que tengo a Donne aquí. Escúchame, deja de pagar relaciones públicas. Ah, tiene que pagar. Que la cosa está de... ¿Qué? Tienen que pagar las relaciones. No, pero tú, deja de pagar relaciones públicas, amores. Deja de pagar relaciones públicas porque no puedes... Pero Zora, tú llamas de programa por mí. Zora, tú regalo, Zora. Tú regalo extraño. Dilo aquí. Tú regalo extraño. Joan. Te regalo extraño, que no soy yo. Hazme el granditísimo favor. Tú no le desgrate a él, tú a mí no me puede venir. Aló. Se fue la llamada. Míralo ahí. Prepárate. ¡Aló! Ese es el que tú admiras, amor. Se cayó sin querer porque le topé. Dime. No, Cris, no le pares a ese tigre. Recuerda que tú tienes a un mirador aquí de San Pedro, oíste. ¡Ay! Te amo, mamá. No, no, no. Cris, deja de mandar a los primos tuyos a San Pedro a llamar. ¿Tiene otra poesía? Es más, yo creo que me leemos la poesía. La roca son rosa, el cielo es azul. Que dure, ¿cuánto falta? Cinco minutos. Señores, ya, viste, ya me cambian el tema, pero cuando yo quiero hablar de mi tema, no lo hacen. Yo trato siempre de que ustedes... ¿Cuál es el tema? Ocho, cero, nueve, cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. ¿Cuál es la pregunta, Somaili? El culan. De que este cual te gusta. No, no. Regalos raros. Regalos extraños al ocho, cero, nueve, cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Fue Erick que lo cambió. Dime. No. Ah, yo. Lo mejor fue lo oyente tuyo, ¿no? ¡Ay, Joan! Llego a tu calma, amor. Hombre, oye, vamos a ayudarte, está bien. Regalo. Gracias, mi amor. Regalo extraño. Mi regalo fue... Ajá. Oye, no, fue un regalo... ¿Es regalo extraño o caro, no es? Sí, claro. Regalo extraño, extraño. Extraño, raro, bizarro. Ay, no, amor. Yo he tenido la suerte. No, no, no. Yo he tenido la suerte de... Ni en angelitos, mi amor. No, di que extraño así, güey. Ay, no. Yo he tenido gente muy espléndida que después de a veinte y más me regalan... ...cosa de diseñador, gracias a Dios. Ay, mi amor, qué rico. Entonces, amigas que me regalan cartera de diseñador también. Hombre, gracias a Dios. Yo tengo muy buenas bendiciones. Te pones una pregunta. Hombre, no. Dime. Tú íntimas rico, parece, que te regalan cosas de diseñador. No sabemos. Pregúntaselo. Está bien. Déjame hablar con Adonis. ¡Aló! Güey, quiere un perro. Que me quiera regalar un perro, cojo. Dime, buena. Una vez. Una vez, dime. Te voy a averiguar. Una vez, para hacerle la maldad. A una muchacha que yo le tenía un odio del kilo. Yo le regalé un paquetico de menta azul y le puse atrás en un papel tejido de la boca. Por favor, usa las mentas. ¡Qué diablo! Ay, mi madre. Pero fue un favor también. No, en el colegio le hicieron un diablito, sí. Y a la tipo le regalaron, al tipo le regalaron una toalla sanitaria, ¿sabes? ¿Y pa' qué? Señores, esos diablitos, oye lo que me pasó a mí. Les regalaron a la persona que estaba al lado mío en una cajita una cucaracha voladora. Y esa gallina salió volando y yo casi me rompo la boca porque yo salí volando primero que ella. Eso fue horrible. ¿Cómo esa persona atrapó ese animal en esa caja? Yo tuve pesadilla. No, eso fue horrible. Para la venea de cultura, hay que hacer un angelito y un diablito aquí. Como un diablito, yo le tengo miedo a los diablitos. Para recordar esos tiempos. Angelito, sí. Tenemos que recuperar la tradición aquí en Cultura Sin Sang. Toma, ¿y tú has regalado algo bizarro? Yo misma, mija, porque aguántame a mí. No, no, no. Te pones de ti. Porque tú no eres un objeto. Ella es todo un regalo raro. Yo soy un regalo raro de la vida. ¿Y tú quieres más de ahí? Mi amistad es rara. Mi compañía es rara. Tú no eres rara al principio del programa. Fue que fuiste madurando. Pero soy especial. ¿Qué le da? ¿Qué edad, mi amor? Aló. ¿Qué edad? Cultura. Mira, yo encontré mi próxima receta. Dime. Yo encontré mi próximo regalo. Bueno, yo una vez regalé un condón. ¿Usado? Lleno. Sí, pero o sea. No, no, no. ¿Por qué pasa? Yo puse un cerrado de rolo, lo exprimí y lo eché adentro. Pero era un diablito en la oficina. Y esa vaina terminó en un maldito lío. Hubieron como cuatro que nos suspendieron por un mes, por payaso. Míralo ahí, por tapas yaciendo, Recursos Humanos se metió. Yo regalé alarmas. ¿Cómo así? En su teléfono. ¿Y qué decían las alarmas? Llamas o baile. Se la van cada diez minutos. El diangre. Cuando la gente no tiene oficio. No, el enamorado no es gente. Oye, el enamorado. Yo siento que hay gente que tiene un ex. Y nadie. Es lo mismo. Hay que hacer un segmento sobre locuras de enamorados. Ay, sí, es verdad. No, no, yo no vengo ese día. Ay, no, tú eres que tiene los cuentos buenos. Oye. Tiene los cuentos buenos. Cada diez minutos una alarma. Llama o baile. Llama o baile. Se llama a baile. Obviamente. ¿Mi amor qué? Pero, no, tranquilo. ¿Y después diez minutos? No, ya no hay más. ¿Estás segura que no hay más? No, no hay más. Y seguía. Wow, qué vago. Pero fue un día, solamente un regalo de un día. Hay gente que tiene un exceso de tiempo libre. No, mi amor, porque se fue antes de ser todos mis padres. Señor, cuando uno está enamorado, el tiempo no existe. El tiempo es una concepción mental. No sé hablar. Lo dejo con ese mensaje. Yo creo que entonces voy. Eric, voy a cerrar el programa por el día de hoy. ¿Algo más que quiera decir? ¿Aportar al podcast? Los amo a todos. Pues vamos ya a terminar el programa del día de hoy. No voy mañana. Si te lo perdiste, está en YouTube por la cuenta de Cultura. Adiós, suscríbete. Bye. 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 Bye.